...con mucho cariño a las mañanitas para Lucelena. ¡Sale! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser su cumpleaños se las cantamos así Despierta, mi bien, despierta, dirá que ya amaneció Ya los patarillos cantan la luna y ya se metió ¡Qué linda esta mañana, encuentro a salvarte! 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 ¡Qué linda esta mañana, encuentro a salvarte!